¡Yo que soy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mucho puto. ¡Miren mis gorriuanas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya estamos juntas! ¡Vamos a conocer a la mami! ¿Tú quieres un cafecito? Ay, yo quiero unos huevitos. De verdad, no pude ni dormir bien. Llevo tanto tiempo grabándole, hablando con ella por teléfono, y no la conozco. ¿Cómo va a ser cuando la conozcas? Así, comiendo. Me da mucho gusto por fin conocerte. Yo creo que hemos hecho una labor padrísima para todas nuestras gorri buenas, para ustedes. La verdad que sí ha sido un esfuerzo de parte de todas porque ninguna estamos recibiendo dinero. Quiero agradecerte aquí con todas mis gorri buenas, todo el esfuerzo de tu familia, sobre todo para ayudar. Me emociona y de verdad estoy muy feliz de que el proyecto de gorri buenas esté logrando su objetivo. Pero estamos logrando cosas bien padres para toda la comunidad en Latinoamérica. No solamente en México, sino en Latinoamérica. Y estoy muy emocionada. Y les quiero también agradecer a todas ustedes que están con nosotros y que nos escriben y que nos dan like y que platican del club, porque vamos a lograr muchas cosas para la comunidad curvy. Estaba muy relajada. Estaba muy emocionada. 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 Lo padre es que estamos cada vez avanzando y haciendo que nuestra comunidad tenga más peso. Traje unas cosetas del Gordi Clotter. Y ya sí. Es que las gordi buenas sufrimos más de la ropa. ¿A poco no? Sí, la ropa es lo que es. A mí no me caben ni las pompis ni las duves. Ni a mí tampoco. Por eso siempre las traigo así. Como acabamos de viaje, pues ahora sí nos olvidamos de la dieta. Señoritas, es gordis hay que mantenerlos así es que. ¿Tiene huevos de dulce? Claro que sí. Tan pequeño es como huevos estreñados o dulce. Lleva la huevos de frijoles, enchiladas. Pues sí. Para mantener el cuerpo. Que nosotros sí vivimos de nuestro cuerpo. No olvidemos, somos gordi buenas, somos humanas. Y la comida siempre nos acompañará. Hemos terminado con nuestros sagradas dielas. Nuestras sagradas tortas de chilaquiles. ¿Por qué no jugamos una ronda de preguntarnos cosas? Todo contesto menos cuánto peso. Oye, yo sí quiero preguntarte algo. A ver. ¿Disfrutaste estar en la cabina? Sí. Fue lo que me cambió la vida. Nunca me imaginé que fuera a pasar así de grande como pasó. Es de lo más divertido de mi vida. Sobre todo la gira. Lo que no se vio en las cámaras. Ahora yo. ¿Quién es galán y por qué? Pues no, no. No. Tengo pretendientes pero galán. No. ¿Por qué? En este momento en mi vida estoy más exigente que no. Digo, mis relaciones anteriores me han servido demasiado para aprender y entender lo que no quiero. Digo, ya después de esos intentos fallidos de casarme, ya aprendí. El escoger un compañero de vida es difícil. Difícil y tienes que ser lo más exigente posible. O sea, una persona que se acople por completo a ti es muy importante. Sí. Porque para mí el matrimonio sí es para todo. Hay un galán que tienes que se llama Daniel. Ay, mi Danielito, qué barbaridad. ¿Dónde será Daniel? Ese es a Luis Potosí. Ya ves, te tenemos en la vida. No creas que no te estamos viendo todo lo que le dices a David y esas cochinadotas que vas a estar pensando. Sucio. Ay, qué risa. Esto sí tengo que decir. De verdad que no quepo. No quepo emocionante. Ni yo carajo. De tanto que hemos comido. De verdad de felicidad que en este momento, y creo que algunas llevo a mi vida, en el mejor momento. Fue una diocidencia. Estaba pasando como si fue un momento difícil. Fueron de esas veces que sentí que ya. Ajá, dije ya. ¿Qué más? Entonces, Gordo y Buenas llegó a mí en el momento perfecto. Me cambió la vida. Y el ver que nosotras le cambiamos la vida a alguien más. Que aunque sea por un momento, las hacemos sonreír. Las hacemos sentirse mejor. Las motivamos. Eso para mí de verdad es lo mejor que me tiene que pasar. Ay. Ay. Agradezco infinitamente que hay personas bien. Sencillas. Divertidas. Con esa energía que de verdad que aunque no te conocían. Sí, sí, a mí que hay que. Tiene una energía increíble. O sea, que tú seas capaz de transmitir eso hasta por un mensaje. A cualquier otro. No puedo llorar que se me cae la pestaña postista. Muchas gracias. Es un esfuerzo pero la recompensa es ver que otras mujeres tengan el apoyo que quizá yo en mi momento no lo tuve. Nos han escrito muchas chavas de edades entre 17. Niñas también de 13 años. Están justamente en ese momento en donde yo recuerdo que sufrí horrores porque era la diferentita de la escuela. Y yo no me sentía así. Yo me sentía como que yo era Sofía Vergara. Y nadie me entendía. Siempre la gente me veía como loca. Porque yo me creía eso. Y me decían, es que ¿por qué? Si esta está mía a la borda. Se le sale el uniforme por acá. Y yo llegaba así de. Na, 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 come on. Pero Gordy Bueno este club también a mí me ha cambiado. Definitivamente me ha cambiado la vida. He aprendido tanto. Tantos trucos. Porque ustedes no saben, pero investigamos. O sea, hacemos investigación. Antes de decirles que se tomen esto y que se pongan y que sí. Siento que cada vez me arreglo mejor. Que cada vez me siento mejor. Me da mucho gusto haber logrado este club. Espero que crezcamos más. Y denos like. Suscríbanse. Inviten a otros. Compartan nuestros videos. De verdad que hacemos una gran labor. Hacemos un gran esfuerzo. Y de verdad nos ayudan muchísimo compartiendo los videos, dándoles like. Gracias, Buenolí, por venir a la Ciudad de México. Estaba muy ansiosa. Te deseo el mayor de los éxitos del mundo. Muchas gracias. Y pues próximamente queremos ir a... Monterrey a visitar... ¡Aña! ¡Aña! Tenemos muchos planes muy padres. Estamos tratando de varias sorpresas para ir a visitar. A intentar hacer algo para poder llegar a sus ciudades. Alguna reunión de gordibuenas. Cualquier restaurante nos va a dar descuento. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a mi querida Let. Qué bueno que por fin te conocí. Ya tenemos trabajando tanto tiempo, pero... Pero que ahora ya le pongo así como que... Un rostro, ¿verdad? Y ya le puedo tocar. Podemos parpar. ¿Qué tal? Pues muchas gracias. Esperamos que por favor suscríbanse. Y no nos despedimos sin antes decirles que... Más parecer dos gordibuenas juntas y unidas a ser unas haters. Mal comidas, mal vestidas. Y Mal com... Nos vemos. Bye! Bye!